Mi nombre es Virginia Guadalupe García Rubio, soy profesora de asignatura en el centro universitario en la región de Coneca. Es caracterización de hongos comestibles cultivados en la región de Coneca para promover el aprovechamiento de sus propiedades nitroescéntricas y evaluación in vitro de potencial negraticida en parásitos de ovino. ¿Por qué hacerlo en ovinos? Porque es un sector pecuario que está teniendo un desarrollo incipiente. Una de las principales problemáticas que afronta este sector son las enfermedades que sufren los borrejos, entonces principalmente las parásipatías. Pues porque ya hay antecedentes donde se han utilizado estas setas, que es un alimento funcional nutraséutico, que tiene muchas propiedades, entre ellas la antiparasitaria, es decir, que puede actuar contra estos parásitos que afectan a los ovinos y a su salud y, por lo tanto, a la producción. Somos UAMX.